Todos somos Gamers, todos somos Esports, todos somos PRO GAMER PODCAST Hola gente que tal, bienvenidos al episodio número 67 de PRO GAMER PODCAST, yo soy Leonardo Ankajima y este episodio es muy 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 especial como siempre decimos porque vamos a hablar del videojuego del momento, para bien o para mal, pero es el tema más hablado de la industria en estos momentos y para este venido con dos de mis grandes amigos de acá del medio y que son unos conocedores y que también nos van a dar su experiencia desde cada uno desde su plataforma en la que le está jugando o que le ha jugado. Primero quiero comenzar saludando a mi buen amigo Fernando Chukiyanki. ¿Cómo estás Leo? ¿Qué tal? Este chico, gente que nos escucha, en verdad sí, este, creo que es uno de los juegos más esperados de la generación, sin decirlo, o sea, fue anunciado creo antes de que empiece la generación pasada, la generación de Play 3, Xbox 360, así que hablamos de bastantes años, así que tocará hablar pues largo y tendido de lo que ha sido y lo que está haciendo Cyberpunk 2077. Lo mejor es que lo anunciaron cuando ni siquiera había PlayStation 4, datos, datos importantes que quedan. Y también regresando al podcast mi buen amigo periodista de tecnología de RPP Noticias, Alberto Nishiyama. ¿Qué tal Nishi? ¿Qué tal Leito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos con Fer? No nos vemos, pero nos hablamos, ¿no? Al menos. Y vamos a hablar de esta joya que ha caído en todos los sentidos. ¿Qué ha sido? Ha sido. Estamos todos, siempre acá en nuestro chat que tenemos de ProGamer News Geek, siempre conversamos por las noches. Oh Fer, ¿en qué parte vas? Nishi, ¿en qué parte vas? Y siempre tenemos algo que conversar, así que este fin de semana nos hemos reunido los tres para poder hablar ya un poquito más de lleno de lo que es Cyberpunk 2077. Sin más, pasamos al tema ProGamer de la semana. El tema ProGamer. Listo, así de lleno nos vamos a hablar de Cyberpunk 2077, la obra de CD Projekt Red, que salió el pasado 10 de diciembre para todas las plataformas, salió para PC4, para Xbox One, para PC5, Xbox Series X y para PC, y que llegó entre tanta expectativa, pero que los errores técnicos lo han catapultado, lo han, no sé, lo han derrumbado a un punto en el que están habiendo cosas históricas. Para que sepan. Listo, Listo, antes que nada una precisión. O sea, la versión de PlayStation 5 y de Series 3X todavía no ha salido. O sea, lo que hay es la versión de PlayStation 5. Ajá, o sea, lo que pueden hacerlo, los que han comprado, la que está a la venta es la versión de Play 4. Entonces, los que tienen Play 5 pueden poner el disco de Play 4 en la Play 5, pero todavía no hay el upgrade a la versión oficial de PlayStation 5, ¿no? Así que solamente existen las versiones de generación pasada y la de PC. Listo, listo, listo. Ah, bueno, y Stadia, ¿no? Stadia, que también está disponible, ¿no? Y lo de Stadia, lo de Stadia es muy chistoso, el Stadia es el que mejor se juega, creo, de todas las plataformas. Justo estábamos viendo unas reseñas ahí. Stadia es una PC que está en otro lado, básicamente. Una PC súper, súper de gama alta. Pero justo conversando ya, yo quisiera saber sus apreciaciones de cada uno de ustedes. Para poner en contexto, Fernando lo ha jugado en PlayStation 4, bueno, lo está jugando en PlayStation 4. Mishi lo está jugando en una PC con prestaciones altas. Soy de gama alta y yo lo estoy jugando en una PC de prestaciones medias bajas. Así que los tres estamos en tres plataformas casi distintas y tenemos cada una nuestras miradas. Pero vamos a comenzar entonces con Fernando. Fernando, ¿cuáles son primero las impresiones generales con todas esas horas de juego que tienes en Cyberpunk? Bueno, anda que nada, la edición que tengo yo es coleccionable, ¿no? Porque mientras hacemos el podcast ya se ha anunciado de que PlayStation ha sacado de la Store la versión de Cyberpunk 2077 debido a la gran cantidad de errores, glitches, bugs, todo lo que tiene el juego y que por momentos es injugable, ¿no? Entonces puedo corroborar todo eso, en verdad. O sea, voy unas 15 horas y sinceramente la experiencia ha sido negativa para abajo en cuestión a optimización del juego. Es bastante, bastante pobre lo que he visto. O sea, no me imagino. Creo que en los chats que tenemos lo comparé con Death Island, un juego también independiente de un estudio polaco, pero que tenía unos gráficos así acartonados, bastante pobre en cuestión de cantidad de texturas o texturas que cargan tan lento que es lo peor. O sea, bajones de frames horribles, así que te bajan de una experiencia, digamos, aceptable de 30 frames, pasar a 15 o 10, así, en los cuales está prácticamente en cámara lenta. O que la pantalla, o sea, está avanzando, corriendo y se congele todo por un segundo o dos hasta que vuelves a continuar la acción. Son cosas ya inconcebibles. No sé, hablando de un juego que ha salido ya al fin de la generación, supuestamente en el que ya la mayoría de estudios han sabido sacarle petróleo a las consolas de pasada generación. En este caso me he encontrado con un festín de errores y horrores técnicos que para mal empañan la experiencia. O sea, a nivel jugable, y eso no sé si comparten mi opinión, pero bueno, o sea, no veo que CD Projekt Red haya descubierto la rueda en su concepto de Cyberpunk 2007. O sea, tipos de juegos así, mundo abierto RPG, lo hemos visto por montones en la industria. Creo que la principal base del juego es su historia. Es muy buena, muy rica. O sea, me gusta mucho la construcción de los personajes, los diálogos extensos en los cuales hay conversación tras la conversación, opciones y opciones, y cada cosa te va abriendo distintos tipos de respuestas y demás. Eso me gusta mucho. Es algo que sí disfruto bastante durante los diálogos. Pero, como les digo, en el desarrollo del juego es donde ahí sufro. O sea, cuando empiezo, pues, me quiero desplazar por la ciudad y veo que todo se va moviendo en cámara lenta, sin contar los bugs que me empañan completamente la experiencia. O sea, o te matan completamente un momento feeling, o sea, sin entrar en spoilers. O sea, hay un momento en el que tú tienes un compañero que le pasa algo y en ese momento, o sea, yo tenía el personaje que estaba al frente hablándome y se había atravesado la puerta del automóvil donde estábamos, o sea, la puerta salía de su pecho. Era un momento triste, emotivo del juego, pero veías eso que te sacaba completamente del feeling, ¿no? De que se había vuelto el juego, ¿no? El momento de la historia, ¿no? Entonces, son esas cosas que ya llegan, pues, a un punto en el cual entiendo a mucha de la gente. Yo no soy muy exigente en estas cuestiones gráficas y técnicas, o sea, me he acostumbrado a, al ser un jugador de consola, no soy exigente, así, a pedir, este, fotorrealismo en todo, ¿no? O sea, si llega, bienvenido sea, o sea, pero en este caso veo que ya es, o sea, clamoroso, o sea, en verdad con, con justa razón justifico a quienes, a quienes se han sentido estafados, a quienes, este, han abandonado el juego, a las calificaciones que han, le han puesto, pues, tres, cuatro de nota a las versiones de consola, ¿no? Entonces, eh, y bueno, el, el, el más claro ejemplo es el hecho de que, de que PlayStation haya decidido sacarla de, de, de su tienda, ¿no? O sea, no van a seguir, no van a dar hasta nuevo aviso, no sé cómo será, se solucionará eso, ¿no? Pero, pero, eso ha sido mi experiencia, o sea, yo sinceramente no lo recomiendo, este, para consolas de pasada generación, menos si, como en mi caso, tienen una consola básica, ¿no? Porque, yo ni siquiera la estoy jugando en PlayStation 4 Pro, sino en la PlayStation 4 básica, normal, entonces, imagínense lo que está sufriendo mi máquina. Eh, y otra cosa más, o sea, tengo amigos que han jugado en el PlayStation 5, que es la versión, pues, supuestamente que tiene mejor, o sea, un mejor desempeño que la de, en el Play 4, pero igual, también, está plagado de, de glitches y errores, así que, es, es muy complicado de que, de que el juego les, 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 se sientan satisfechos del juego, porque, que, en verdad, no, no, no lo van a encontrar. Ha sido contundente, Feri, y noto también un poco de, eh, te estés, je, en tus palabras, porque también eres alguien que ha estado esperando mucho, mucho tiempo, este juego. Nishi, ¿cuál ha sido tu experiencia en PC, eh, con, con este título? Eh, empecé bastante estable, ¿no? O sea, creo que los, los bugs que encontré eran, algunos que te hacían reír, más que nada, era como que, ah, estos, cómo se les puede escapar esto, pero no, no fue lo que, que, digamos, empañe totalmente la experiencia. De juego, lo que sí pasa en PC, es que, hay diferentes plataformas, ¿no? Diferentes tarjetas, eh, primero lo probé con, eh, 5700, y recientemente estoy probándolo con la, 3060 Ti, y ahí, hay unos bugs, que, que son medio raros, que hacen que la tarjeta de video trabaja a la mitad, y se me bajan los cuadros, y digo, ¿qué es esto, no? O sea, ¿cómo voy a jugar un, cómo voy a jugar a menos de 60 cuadros por segundo? ¿Qué es el consolero? ¿Qué cosa? Que, no me respeta. Pero, o sea, falta optimizarlo, eso es obvio, pero, igualito que tú te has tenido la experiencia de gama baja, leí todo, creo que al final del día, si vas a jugarlo, y quieres jugarlo, porque, en verdad, cuántos años han pasado, tuvimos el retraso del 19 de noviembre, ¿no? Que nos soñó mucho, porque, yo quería probarlo con una 3080, que tenía prueba, pero, no, pues, se pasó, y devolví la tarjeta, y ahora llega en diciembre, bueno, es, es lo que es, es un, es un buen juego, porque mucha gente le tira barro, es un buen juego, pero, tampoco es la, la segunda venida del mesías, ¿no? O sea, hay que, hay que ser, hay que ser bastante concreto en eso, y respecto a los temas de RPG, como que, a veces, tienes la misma respuesta, ¿no? Como que respondes, voy a hacerlo, pero de mala gana, y voy a hacerlo. Entonces, eh, spoiler, spoilers, a, 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 a menos que llegues a la misión final, no hay nada que cambie totalmente tu, tu, tu final, respecto a las elecciones. Eso es cierto, eh, por lo menos, eh, y es algo que a mí me da mucha tristeza, también, porque, después de, de darle ya, voy unas 20 horas, más o menos, de juego, me da tristeza saber que mucha gente le diga que es un mal juego, porque, más allá de estos errores técnicos, la historia es muy buena, o sea, es muy interesante. Me da, cada una de las misiones secundarias que hay, eh, en el título, son, sí que, sí que le ponen, enriquecen a la experiencia del jugador, pero, lastimosamente, los errores técnicos son, demasiado. Yo lo he jugado en una, en una PC de gama media-baja, más que nada baja por mi tarjeta de video, que es una RX 460, eh, 460, que ya es antiguita, la verdad. Pero, lo he jugado en, en todo, casi abajo, y estoy a unos 25 cuadros por segundo, imagínate, 25 cuadros por segundo, pero de manera estable. Por ese lado, no he tenido ningún, ninguna caída, ningún, eh, no hubo ningún paro en un momento importante, por lo que, por lo menos en ese aspecto, me ha ido bien. Después, cuando ya he entrado al, al mundo abierto, que se supone que es uno de los puntos fuertes del, del juego, ahí es cuando ya se empieza a, 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 a sufrir. Eh, vamos a, a enumerar uno de los pequeños errores, y no sé si a ustedes les ha pasado. Bueno, primero, el más gracioso de todos, que creo que ha sido el de los genitales, ¿les ha pasado a alguno de ustedes, eh, con, con ese error, o, o no? No, nada. A mí cuando, a mí cuando, a mí cuando, a mí cuando cambias de ropa, no sé si te has fijado cuando, te haces, este, buscas un, una vestimenta que sea, que tenga mejor prestación, este, no sé por qué carga primero la ropa, y después se oculta los genitales. Entonces, es bien curioso cómo, cómo pasa eso. Exacto, exacto, sí, sí, eso, eh, el sistema es muy, muy, muy raro en ese sentido, se, se bloquea, se bloquea y todo eso. Después. Sí, en paso a lo del espejo, que me miro al espejo y soy calvo de la nada, a pesar de que tengo calvo. Ah, sí, claro. Eso también me ha pasado, sí. A ver. Yo digo, ¿y cuándo te corté el cabello? Digo yo. En las calles, con los autos, ¿han visto conductores volando sobre autos invisibles que aparecieron de... No, no me ha tocado autos, sí, pero sí me ha tocado de que, por ejemplo, yo he subido a un auto, a un carro, y estoy conduciendo, y estoy en plena carretera, o sea, y yo, yo, por cuestión de costumbre, yo me pongo la cámara en tercera persona cuando estoy conduciendo. Y entonces, cuando estoy avanzando a una cuadra, recién carga la animación de que está subiendo el auto, y entonces se ve que a mitad de cuadra está subiendo recién el personaje al auto, ¿no? Entonces, te quedas aquí diciendo, ¿y qué? ¿qué pasó acá? Maleado, ese bug sí es horrible. En la cámara también me ha pasado que cuando yo subo al automóvil, yo lo tengo en tercera persona también, pero cuando subo, alguna vez se bloquea y se queda en primera persona, y no lo puedo cambiar hasta que reinicio el fuego, y recién se puede cambiar la cámara del automóvil, y me ha pasado eso también. Luego, en el mundo abierto, vas por la calle, y es algo que, en los mundos abiertos ya es algo que ya están ya implementados en toda la industria, lo hemos visto en numerosos juegos, en GTA, en los Assassin's Creed, pero ¿cómo ven este mundo abierto? Yo lo siento que es muy bonito, literal, o sea, gráficamente, tiene detalles, tiene muchos detalles, tiene muchas personas, pero al momento de que tú le empiezas a ir por el mundo, le siento un poco como sin vida, como que le falta algo, no sé qué piensas. Sí, es un océano con un centímetro de profundidad, en resumen, ese mundo abierto. Bien amplio, pero no hay casi opciones, las opciones que tiene básicamente es matar pandillas, ¿no? Tu mayor interacción es esa, por ahí, este, dealers, este, ¿cómo serían las dolls, las muñecas? Que son, es la palabra para las prostitutas de 2077, ¿no? Que se programan para hacer cosas y no acordarse, pero, o sea, no hay gran profundidad en ese mundo. Y algo que sí es muy gracioso es que tienes varias puertas, pero todas están cerradas, ¿no? Te aparece puerta y close, 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 close. Exacto, ¿para qué poner la interacción de la puerta si ni siquiera vas a abrirla? O sea, ¿cuál es el sentido de esto? O sea, no hay sentido en muchas cosas en Cyberpunk. Y tal vez, tal vez había ambiciones, ¿no? O sea, yo creo que sí se ha estado cortando cosas del juego y ese es lo que tenemos resultado. Probablemente de acá a dos años harán una a lo No Man's Sky y habrá muchas más cosas, pero lo que tenemos hoy, hoy por hoy, he visto mejores mundos abiertos. Creo que hasta Far Cry puede tener mejores mundos abiertos que Cyberpunk y no es un RPG. Ese es lo más triste. La verdad es que sí, es cierto. Incluso también cuando mencionabas de las toys, de los toy dolls, es que, por ejemplo, Cyberpunk es un mundo de vida nocturna, ¿ya? De bares, de estos lugares de vida nocturna como tal. Pero en sí, la interacción también con ellos es muy, muy baja. Solamente hay puntos de bebida y puntos de comida contaditos en la ciudad. Como que todo el mundo es algo para ver, pero no para interactuar. Siendo esto uno de los puntos fuertes de Night City, pues que es el mundo anárquico donde estamos viviendo, ¿no? Por ahí, por ahí también, por ahí les está yendo mal. ¿Cómo ven la inteligencia artificial? Yo lo he jugado en opciones de... Medias, no. ¿Cómo es? Normal. Y la verdad es que... Sí, la inteligencia me ha defraudado, la verdad. No sé cómo les habrá dinero. No es la primera vez que te ha defraudado la inteligencia, estimado. Pero sí, ¿no? O sea, hay peleas de voces que simplemente te sales del cuadro que supone que es la arena de batalla y el voce queda parado y... Ay, bueno, bueno, le esperan en la cabeza, ¿no? Le disparas tranquilo o... No sé, preparas tu arrobo o almuerzas y ya. Vuelves y le das otro disparo. O sea, no sé qué pasó ahí, ¿no? O sea, no está a la altura de un juego... Ni de PlayStation 4... Ni creo que ni de PlayStation 2 esa inteligencia artificial. Lamentable. No sé cómo... Supongo que en PlayStation 4 debe ser muy similar, Fer. Sí, sí, sí. De hecho, el... ¿Cómo se llaman? Los enfrentamientos y roteos que hay contra las pandillas, sobre todo, que es donde yo, como les comentaba, no avanzo mucho la historia porque me pongo a limpiar la ciudad para ganar puntos y dinero. Son demasiado fáciles. O sea, es prácticamente tiro al blanco porque no saben ubicarse, no se esconden bien, ¿no? O se esconden de una manera muy facilista como para que tú simplemente voltees un poco el enfoque de la cámara y ya le tienes un tiro directo, ¿no? O ya llega un momento que es tan sencillo y que las balas que te dan no les quitan mucho, que ahí agarro la katana y empiezo ya a dar katadazos ahí a distra y siniestra y acabo al toque de la zona, ¿no? Pero sí, coincido contigo en que la inteligencia artificial deja mucho que decir es una de las cosas que como que también baja la experiencia, ¿no? Porque supuestamente tú estás en un mundo vivo, como dijo Leo, ¿no? El cual, pues, vas a encontrar un montón de cosas que hacer, que quieren interactuar y te das cuenta que es prácticamente lo mismo en todo lugar, ¿no? Entonces, ahí como que baja bastante el interés por hacerlo. O sea, yo, como digo, yo tengo esta manía en los mundos, los juegos de mundo abierto, me gusta cumplir todo, limpiar todo en la zona. Pero también llega un momento en el que digo, pues ya estoy haciendo lo mismo que 10 veces en una hora, entonces ya me aburre, ¿no? Entonces ya sigo avanzando con la campaña, ¿no? Porque no encuentras otra cosa. Ahora, otro detalle que no he dado cuenta es que todos estos poderes que tiene, que va ganando tu árbol de habilidades, o sea, hay muchos de los cuales no son muy útiles, que digamos, o sea, son simplemente como que matices de un poder que ya tienes, ¿no? O sea, agregarle un poco más de profundidad, pero no es algo que cambie significativamente la experiencia, ¿no? Sí, en crafting también le falta camino por recorrer en crafting, ¿no? El juego, eso es bastante obvio. Creo que tú, Leito, no le has dado tanto recorrer en crafting todavía, ¿no? No, nada, o sea, le di, vi la opción justo después de que me dijiste, porque ni siquiera me había dado cuenta, la verdad. Entré y había un par de armas para poder crearlas, creé y las tengo ahí, pero como que no le he dado mucha importancia a ese tema. Más, eso sí, la rama de habilidades, eso sí me parece importante para poder algunas cosas. Mira, por ejemplo, te cuento algo que es una, no sé, es error de novato. Bueno, hay opciones, o bueno, hay misiones en las que tienes que ir a buscar personas y tienes que entrar por puertas que necesitan ciertas habilidades, pues, ¿no? Ciertos poderes, o cierto, desbloquear, porque tienes como cinco ramas, creo que es inteligencia, temple, algo para la memoria y así. Y ni siquiera me había dado cuenta que tenía que subir eso, y yo empezaba, empezaba a ir, y digo, me falta, ¿qué necesito? Y seguía matando pandillas, seguía matando pandillas, y después me di cuenta que tengo que subir los niveles a eso, así que... ¿Cuántos tenías ahí? Diez tirados, seguro. Tenía diez y necesitaba eso. Igual también para algunos cuadros de diálogo, cuando estás conversando con otra persona, te sale alguna opción que necesitas seis de temple, por si acaso, para ir diciéndole y poder desbloquear algunos diálogos, que a primera medida no son tan influyentes en las respuestas que va a recibir de otro personaje, pero que en ciertos episodios sí cambia la actitud de la persona o del NPC con el que estás hablando, ¿no? Así que sí, sí, hay muchas cositas por mejorar ahí. Este... A ver, ¿qué más podemos decir de manera técnica, primero? Técnica, el peso. El peso, Fer, ¿cuánto pesa en tu consola Cyberpunk? Este... Era 100 GB, pero... Ahora justo había una actualización del parche 1.05, que son 17. Así que vamos a ver, pues, si eso corrige algo. Justo eso me olvidía de comentarles. Este... En la semana salió el parche 1.04, que en teoría, pues... Sí, en teoría... Este atenuaba los VOAX, pero en verdad no hizo mucho. Creo que más que nada fue enfocado al tema de las sombras. Porque en verdad, antes de ese parche, las sombras eran, pues, bailaban. O sea, veías ahí las sombras que no tenían sentido. Pero ahora vamos a ver cómo... Si mejoró un poco con este nuevo parche, pero igual, mira, pues, son más de 100 GB de almacenamiento. Sí, en PC, 59.6 GB. Casi la mitad, más o menos. Casi la mitad, o sea... Sí, básicamente el de PlayStation ha sido un ya que chupo, por no tenerlo, ahora sí. Y hay muchas preguntas al respecto, ¿no? ¿Cómo es que si tú anuncias un juego en 2012, cuando la Next Gen era ahí, la PlayStation 4, termina saliendo en 2020 con mejor experiencia en la PlayStation 5 que en la PS4, que se supone que era el primer foco, ¿no? El primer foco y donde está ahorita su mayor base de jugadores, o por lo menos una de las mayores bases en porcentaje de lo que iba a ser su comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo habrá sido? Ya, en esta semana hemos visto algunas filtraciones de llamadas en medio de CD Projekt Red, en la que muchos de los desarrolladores afirman que están molestos con la gerencia, que están con los equipos de prensa, con toda la gente, porque han dado plazos muy poco realistas. Y si yo les hago acordar, en 2019, en el E3, dijeron que el juego ya estaba terminado, o sea que solamente todo ese año era para pulir cosas. En cambio, los desarrolladores ahora están diciendo que no, que ha sido falso, que no era imposible, que era muy poco probable de que se cumplan los plazos. Y también otra cosa que hace ratito dijiste Nishi, los retrasos, porque esto estaba planeado para inicios de este año, después para mediados de este año, después noviembre y ahora diciembre. O sea, ¿cómo se permiten dar plazos tan poco realistas, no? Es que, por ejemplo, CD Projekt Red es una empresa en bolsa, ¿no? Entonces ahí ves mucha diferencia. Pasa lo mismo con Blizzard, con Electronic Arts o EA. Están en bolsa, entonces ellos responden a sus stakeholders. Y los más importantes para ellos son los que ponen la plata. En cambio, si tienes, por otro lado, a Valve, Valve es una empresa privada. Entonces nunca te saca Highlight 3, aunque sería un golazo, ¿no? Porque el mundo lo espera. Y lo van a sacar cuando lo consideren necesario. No digo que no cometen errores, pero tienen esa independencia, ¿no? Entonces ese problema, pues las empresas de videojuegos, la gran mayoría son corporaciones en bolsa. Empresas a sesiones abiertas. Entonces vas a tener ese problema. Por eso es muy complicado ser este fanboy de cualquier compañía. Porque al final en ti piensan sí, pero eres probablemente la prioridad número 3, ¿no? Primero están los accionistas, a los cuales al final ya tienen que darle su bonificación de lo que sea en ese año. Entonces yo creo que es eso, simplemente. O sea, hay un manejo de arriba que no centra, no pone en el punto central a los desarrolladores, a los que saben, sino al amigo de la contabilidad, de marketing, que dicen, miren, se acaba el año, no podemos atrasar este juego. No, o sea, ya se viene Navidad, la gente va a comprarlo como cancha y que resuelvan, pues ahí los chiquillos de esa, pero que resuelvan. No se resuelvan. Y eso es lo que tenemos hoy. Pero es cierto, ¿no? Al final responden a intereses económicos y era un factor que me había olvidado. Estamos en diciembre, en las épocas navideñas, después de hacer gracias también en Estados Unidos. Es la época fuerte de ventas, así que salir en esta etapa era un colazo. Y eso que la noticia salió de que al día 1, ni siquiera al día 2, no. Al día 1, Cyberpunk ya era rentable. Ya se había vendido todo el coste de producción. Pero mira a qué costo. Sí, les va a costar mucho, ¿no? Ellos han dicho que van a, haz como sea, van a recuperar la reputación. Porque al final, al final del día, lo que te queda es la reputación. Y si saben que haces el juego de poca monta, no te vamos a comprar de nuevo. Pero yo creo que tú y yo, Ileito, que lo compramos en la tienda GOG, ¿no? O sea, que lo compramos más barato. O sea, por eso tal vez tenemos una actitud más optimista. Creo que sí. Pero si metí mis 200, ¿cuánto está en Steam? ¿230 soles? ¿230 soles? Mi 200 lucas en Steam, ahí sí estaría un poco más enojado. Y más aún los amigos de Play. O sea, los amigos de Play que 60 dólares. O sea, y recuerda, el juego de Play, Fer, ¿acá cuánto está? ¿250? ¿Más o menos? Sí. Bueno, 240 según los precios. Porque es de esta consola. Perdón, de esta generación. Claro, pero claro. ¿De la pasada? 240. 240 soles, imagínate. Entonces, ahí está el tema. Bueno, y Fer, que tuvo la suerte que ahí los señores de Polonia lo forraron, ¿no? Deben estar arrepentidos por haber pasado ese juego, sinceramente. Pero, cara, hay que ponernos a pensar en que hoy este es poco más de la cuarta parte del sueldo mínimo en Perú, ¿no? Un juego. Sí. ¿Salga así? Sí. Ahora, antes de pasar. Es que el problema, yo pienso de que el tema es que, y algo que no encuentro explicación aún es cómo puede llegar un juego que ha tenido tantos años de desarrollo salir en un estado de lo que estamos viendo, ¿no? O sea, es prácticamente, hay versiones alfa de juegos que salen a prueba que corren mucho mejor, ¿no? Entonces, yo entiendo de que hacer un mundo abierto como el de Cyberpunk es, pues, una monstruosidad y todo un reto. Pero también hablamos de plazos, dirá, pues, que van más allá de cinco años, ¿no? Entonces, eso es lo que me deja mucho interrogante, ¿no? Acerca de lo que fue, de la capacidad de este estudio, ¿no? O sea, porque ya, como ustedes dijeron, o sea, se ganó una reputación haciendo toda la saga Witcher con muy buena calidad, muy buena entrega, muy buena presentación. Witcher 3 creo que es uno de los mejores juegos de la generación pasada, sin desmerecer a los demás que tenemos juegos de la saga, pero Witcher 3 creo que fue, pues, el pináculo y con lo que le dio currículum a CD Projekt Red. Entonces, esta es su primera experiencia fuera del universo de Witcher y, pues, le sale, pues, este... Amarracho. Exacto, ¿no? Para no utilizar otra palabra. O sea, en verdad es feo, ¿no? Es feo y es un duro golpe que, como dicen, ¿no? Yo pienso de que van a tener que bregar ahora contra corriente para poder volver a tener la confianza del público porque, o sea, con lo que se ha visto, o sea, los usuarios de PlayStation 06, o sea, ¿con qué confianza van a comprar el juego de acá unos meses sabiendo de todo lo que ha habido, los problemas que han habido, ¿no? Sí, debieron ponerlo como Early Access, que está de moda y básicamente se hubieran ahorrado muchos llantos porque dirían, pero es Early Access, pero es Early Access. Una frase chiquita puede cambiar, pero la verdad, un Early Access hubiese sido muy beneficioso, por lo menos hubiese salvaguardado parte de las críticas que han tenido. Justo cuando comentabas, este, dígido de Ferb, que los muchachos de Polonia habían enviado un código, me vino a la cabeza otra cosa. Antes, como ustedes saben, siempre hay embargos en la industria de videojuegos y a los medios de prensa se les da copias para que puedan reseñar el título antes de que salga al mercado y que muchos de los usuarios o de muchos de los lectores que juegan videojuegos puedan tener una idea de más o menos de qué va o qué tan bien está. Cuando sale Cyberpunk un día antes salen las reseñas de la prensa y salen la mayoría con un puntaje de 8 para arriba, incluso con puntajes de 100 que decían Cyberpunk no es perfecto, pero... y tenían su 100 al costado. No, no, eso es un sinsentido, eso sí creo. Pero acá viene... Claro, ponle 99, pues si no es perfecto aunque sea 99, vamos a ponerle 100. Claro, pues, ¿no? Y acá viene lo curioso, es que después se descubre, o por lo menos se da más detalles, es que CD Projekt Red envía copias solamente de PC a los medios especializados a los que se dio las copias previas y no permitieron subir propios gameplays ni tampoco darles copias para consolas de la ya antigua generación, o sea, como que más o menos como que se olvidan que esto podía ser... y en la misma llamada de inversionistas que tuvieron, ellos creo que subestimaron todos sus errores que pudieron tener en la consola, dijeron, son errores pequeños, es algo que se puede solucionar, pero no se esperaron tal magnitud de las cosas, ¿no? Y también el dar código solamente de PC como que ya era decir, juegalo en PC y no lo juegues en consola. Sí, yo siempre estoy muy en contra de ponerle nota a los análisis, o sea, porque precisamente es muy subjetivo para mí que puede ser un 8, que puede ser un 9, ¿no? O sea, es un referente, que sí, pero tampoco es, pues, que un número significa... te va a decir todo lo de un juego, ¿no? Entonces, por ende, tú mismo te das cuenta del sinsentido que tienen algunos analistas de ponerle, pues, nota calificación perfecta y en sus textos digan no es perfecto, entonces no hay una correlación entre lo que opinas y lo que has calificado, ¿no? Ahora, yo sin haber terminado el juego, y quitando todo lo que les comenté del tema técnico y gráfico, o sea, no encuentro aún un asidero como para ponerle un 10 a este juego, o sea, olvidándome de cómo les digo, ¿no? O sea, no encuentro algo que me diga, no, esto revolucionó en este aspecto, o esto ha cimentado bases para ver la industria de una manera distinta, o sea, no, todo lo contrario, encuentro un juego que utiliza herramientas de distintos juegos, inspiraciones de otras obras, o sea, hay muchas escenas y ambientación que le veo así, no diré una copia, pero una inspiración de Mad Max, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, o sea, coge de varios medios y logra conjugar algo interesante, sí, pero no encuentro algo como para ponerle un 10 de 10, o sea, yo no sé, o sea, todas esas calificaciones que han llegado a inicio antes de que explote todo el tema de la polémica de los bugs y demás, o sea, no sé de dónde se agarran, o sea, he leído un par de medios que le han puesto 10 y encuentro esas mismas incongruencias entre la calificación y comentar cosas negativas que hay en el juego, entonces como que no sé de dónde creo que le ganó el este, el hecho de generar, pues, este, no, hay clicks y hype, exactamente, este, más no, este, no hubieran de un lado 100% objetivo, ¿no? Sí, claro, algo que pasó, que lo comentábamos también cuando recién estaba por salir el juego, ¿no? Que una chica, no me acuerdo en qué página, le puso 7, creo, ¿no? Y le empezaron a, hasta creo que amenazas de muerte, porque todo el mundo quería que sea, pues, el 10 of 10, el 100 de 100, pero al final el tiempo le dio la razón, pues, o sea, si fuera un juego sin bugs, o sea, libre de bugs, o sea, fair yo creo que le pondría 8, ¿no? O sea, en el estado que está actualmente en PC, 7, pero aún sin bugs igual yo creo que no es, no es un 10, de ninguna manera. No, 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 no llega ni, ni, o sea, no, no encuentro algo tan memorable como que fue The Witcher 3, o sea, The Witcher 3 tenía una característica, este, de ser un, también un mundo abierto y con una ambientación genial, pero tenía una construcción de, de emisiones secundarias bastante rico, ¿no? Acá, como, como ya le dijeron, o sea, es encontrarme pandilla tras pandilla tras pandilla, tras pandilla, entonces eso me parece un facilismo, pues, tremendo, ¿no? O sea, y. Sí, propio de Far Cry, ¿no? No, 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 no propio de, no propio de lo que hemos visto antes en la propia compañía, ¿no? Hay, hay como que momentos interesantes, no sé si han hecho la, la emisión de los taxis. La de encontrar a los taxis de la main. Sí, sí, ahí, ahí en serio van a pasarse media hora con, una, una megras muy, muy divertida persiguiendo, persiguiendo los, los súbers y turistas. O sea, salen ahí sus caras raras y se ríen de ti, se van por todos lados y tú no puedes alcanzarlo, sí. Un dolor de cabeza. Sí, un dolor de cabeza, pero sí, o sea, como que hay diversión en los personajes, ¿no? Tienes un personaje muy humano, que es, que es Judy, que lo siento, no te la puedes chapar si eres hombre, tienes que ser mujer, Judy lesbiana, supera. Busqué la guía, yo no me acuerdo. Buscó la guía. Vamos a enamorar a Judy. Tienes que ser, exacto, entonces. Tienes que ser mujer, porque le gustan las mujeres, así es la vida. O sea, sí, hay buenas, hay buenas, hay buenos momentos, buenos personajes, pero no es el juego que marca una generación, ¿no? O sea, yo creo que veo juegos mucho más, mucho más importantes. O sea, si comparas a Red Dead Redemption 2, que también salió en Play 4, y yo lo jugué incluso en Play 4, normal, sin CEP Pro ni nada. Y esa época te había incorporado una tele 8K, y se veía muy bien, se veía muy bien. Entonces, no es la excusa de que la generación no sirve, y eso es lo que le decía Fer, ¿no? Que este juego es como que le ha dado un lapidazo a la Play 4, porque mucha gente va a pensar que la Play 4 ya no sirve. No porque no sirva, sino porque, sí, Play Red la hizo ver inservible. Claro, se ve desde esa perspectiva, ¿no? De como que ya la gente va a tener miedo a que los próximos juegos intergeneracionales digan, no, se va a ver tan feo como Cyberpunk. Entonces, lo cual no es cierto. O sea, por ejemplo, eso justo le comentaba también a ustedes. O sea, yo acabo de jugar Miles Morales, Spiderman, en mi Play 4 de esos 7 años, y se ve pues maravilloso, o sea, es brutal lo que se ve y todo corriendo fluido, ¿no? Entonces, obviamente que la versión de Play 5 se ve pues muchísimo mejor, pero no es pues un Cyberpunk PC versus Play 4, no es una diferencia así en la vida, ¿no? Es un juego muy competente en consola de pasada generación. Entonces, como tú dices, la percepción que puede ser del público es esa, de que ya los juegos intergeneracionales no van a valer la pena en consola de pasada generación, lo cual no es cierto. O sea, todavía va a haber un proceso, de hecho, las consolas actuales de pasada generación, perdón, tienen todavía pues un año, todavía más de vida vigente, ¿no? Estrenos. Hasta que ya así es. Luego van a ir sacando los Fifas y los PES por 5 años más. Ajá. Que se quedan FIFAS hasta mitad de generación. Claro, claro. Ya le hemos dado con palo ya al juego. Ahora lo que quiero saber es, ¿cuál es el aspecto que más les ha gustado a cada uno de ustedes en lo que van a ver el juego? El punto principal de gusto. Para mí es la historia. Para mí es la historia, para mí es el personaje de Johnny Silverhand, de Keanu Reeves. Me gusta demasiado. No sé para ustedes cuál es. Claro. ¿Lograste tener sexo con Silverhand o no? Recuerdo que prometieron eso también los desarrolladores, ¿no? No, prometieron ahí ver, este, editar sus pintales, ¿cierto? Esto es una vaina, sin sentido, pero que al final, por lo menos hasta el día, hasta el momento en el que voy, me ha gustado mucho, me ha gustado ese trasfondo que tiene el personaje de Silverhand y cómo se relaciona al personaje de B, que es nuestro personaje, cómo se relacionan esos dos mundos que, según la historia, no son del mismo época, sin 50 años. No, 50 años, depende de eso. 50 años y hay flashbacks, hay momentos en los que tienes que ser Silverhand, que para mí es su punto álgido, además del soundtrack, que también me gustó mucho, me gustan las radios de los automóviles, me gusta esa variedad que tiene, sin tener canciones quizás memorables, pero es muy, 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 muy bueno, por lo menos yo disfruto manejar un carro en I-City, no sé ustedes cuáles son lo mejor, por ejemplo. La historia es muy buena, pero siempre tengo ese tufillo de Red Dead Redemption 2, que mi personaje principal está desfalleciendo mientras voy avanzando, y dije, no, esto lo vi antes, ¿no? O sea, no es la primera vez que veo que mi personaje se va debilitando o tiene problemas dentro de la historia, así que creo que no cierra tan bien en ese aspecto, pero sí hay ambición en la historia, ¿no? El tema es que no ha habido cómo ayudarla desde el lado técnico, y el lado técnico, por cierto, ¿no? El Ray Tracing en Cyberpunk funciona muy bonito, le da, le da otra vida a Night City. Entonces, Fer, cuando juegas en Play 5, porque tú lees una PC y creo que te da el chico aquí, juega en Play 5 porque en serio el Ray Tracing le da otro, otro, otro brillo a la ciudad, ¿no? Recuerda que tenemos mucha iluminación nocturna, y también me gusta el tema de la variedad, este, de culturas dentro del juego, ¿no? O sea, porque tenemos un lado, este, supone que es estadounidense, japonés, tenemos latinos, franceses también, y no, haitianos. Haitianos, ¿no? Haitianos que son los chicos voodoo que, que, spoiler alert, pucha, tienen, tienen un, una aparición bastante, bastante corta y triste, pero sí, o sea, creo que se ha hecho, se ha hecho un buen mundo, ¿no? O sea, en el, en el, en tu transcurso de historia, ya cuando sales a la calle, bastante, bastante superficial, pero hay, hay todavía que explotar en Cyberpunk, esperemos que, que sobreviva, ¿no? Y ya, de acá a un año, tal vez es una compra recomendada. ¿Qué dices tú, Fer? ¿Cuál fue lo que más te gustó del juego? Sí, coincidió con la historia, o sea, la construcción de la historia me gustó mucho, de hecho me sorprendió bastante, porque, o sea, yo, yo pensaba, por ejemplo, que Keanu Reeves era un cameo, y esto es, ¿no? No pensé que su, su participación iba a ser tan extensa y tan determinante dentro de la historia, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, me, me, me gustó mucho, me, 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 me pareció, de hecho, el, el, el poder controlarlo durante una misión, dije, ¿qué, qué pasó acá? ¿no? O sea, esto, esto es de nuevo, ¿no? Me, 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 me llegó a convencer bastante y, y aumentó mi hype y mi interés por la, por seguir jugándolo, ¿no? De hecho, el nudo de la historia y lo que ocurre con, 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 con B, con el personaje, con esta lucha que tiene mental, digamos, con, 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 con Johnny, es, este, bastante rica. De hecho, me, me gustan mucho estas interacciones en la, en los diálogos, ¿no? Cuando tú estás hablando con, con alguien y se mete él a hablarte y tú, y tú le empiezas también a hablar a él, ¿no? Y mientras estás haciendo tu, tu diálogo con el personaje de, de, de turno, me parece muy curioso, ¿no? Es, este, eh, eh, esas cosas me, 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 me atraen bastante. Como les digo, me gusta mucho también el hecho de que haya, hay diálogos tan, tan profundos, tan extensos. O sea, es algo que, que me, que me entretiene bastante porque te da, te da bastante, este, eh, información acerca de lo que es esta ciudad y todo eso. Eh, 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 y coincido también con, con, con Leo, la, la, la música, o sea, entrar a, subir a automóviles. O sea, yo me pongo siempre a la, a la radio metalera. Y tiene buenos temas, bueno, muy buenos temas. O sea, me, a mí, a mí, me ha, incluso ha, a llamado la atención a, a, a buscar el soundtrack, o a recuperar las bandas. Hay bandas que no conocía, que nunca había escuchado y que, que, que sí, llaman bastante la atención. Así que, este, por ese lado también, este, también cuando sales fuera de la ciudad, también me, me gusta mucho. Ahí, ahí es donde digo que, que hay este, esta, como, como puede ser inspiración a Mad Max. o sea, hay unas misiones en motocicleta en el que estoy por todo el desierto cruzando esas partes me parecen muy bien hechas y de hecho ahí el juego luce mejor en play porque como no hay edificios nada, entonces corre más fluido toda esa parte del desierto entonces como que le agarré cariño a esas zonas, dije, no, casi se juegan en mi zona por cierto, el inicio del juego o sea, yo como les comenté estoy en mi segundo gameplay como corpo la diferencia es básicamente 20 minutos, o sea de ahí es lo mismo, casi, o sea, casi lo mismo así que no se ilusionen promete, ¿no? pero en el inicio dice, ¿no? que cada distinto tipo de origen modifica cosas en la historia diálogos e incluso una introducción, ¿no? sí, o sea, más o menos la introducción, bueno, hay cositas ¿no? como que pizquitas el más fuerte es en los diálogos porque cuando tú conversas como nómada como creo yo escogí nómada ¿no? ¿tú crees algún fin de ser? ¿nómada también? ¿en la primera? sí, también nómada, también también nómada, sí en los cuadros en los cuadros o en las opciones hay como cuatro y el último el nómada el nómada, ajá como frases de lo que diría cada uno de estas facciones porque por ahí podría haber un cambio pero en la historia general quizás no haya mucho mucho también al respecto sí, ahí creo que también faltó algo, no sé o sea, me hubiera gustado de que el acuerdo a tus decisiones tenga más este poder de cambiar eventos que ocurren ¿no? hay juegos en los cuales han hecho eso ¿no? o sea en el cual tu decisión pesa y al final cambia el destino de algún personaje de algún acontecimiento ¿no? o tu vinculación con alguno de los grupos que aparecen pero en Sadio Punk o sea, no siento que haya ese peso ¿no? de hecho hay partes en las cuales siento de que no importara lo que al final digas y ya va a seguir su curso sí eso es lo que decía sobre el RPG ¿no? o sea uno nos ilusiona porque no es o sea, no es un GTA ¿no? el GTA tiene una historia más o menos lineal el último elige básicamente si matar a alguien o no ¿no es cierto? pero es lineal pero un RPG uno no espera pues no que haya diferentes árboles y que si lo juegas de nuevo vas a tener muchos caminos distintos como les digo el mayor está en el final básicamente ahí van a tomar una decisión y cuando lo terminas puedes regresar a Night City y como que llegar al minuto antes de tomar esa decisión entonces puedes terminar de otra forma eso es lo bueno para completar todas esas misiones ¿cuántas horas eran unas 50 o 60 horas de todo es muy común para poder sacar la historia de la historia de la historia ¿a qué te refieres a la historia principal? no con todos y secundaria historia principal ¿cuántas horas eran? ¿30? yo lo hice en 22 22 siguiendo solamente eso que estuve ahí no, estuve también RaskyMole haciendo cositas sí, sí esto también varios me han dicho que ya lo han completado y en verdad yo esperaba muchísimo más o sea yo vengo de haber jugado Assassin's Creed Valhalla casi todas mis vacaciones y he invertido más de 120 horas y yo dije que más o menos era así Cyberpunk y no todo lo contrario no, recuerda que en parte del hype decían que un desarrollador lo jugó y le pasó 60 horas en acabar la historia principal escucha le estaría jugando a un Play 4 que se la paga cada rato porque si no no hay una excusa para que se tire 60 horas solo haciendo historia principal es demasiado sí, sí, sí no, de hecho eso también justo al que lo comentas hay varias misiones que se me quedaron glitcheadas y tuve que reiniciarlas porque o sea aparecía la opción de diálogo yo apretaba el botón que es en Play 4 en cuadrado presionaba el botón para que hable o para que accione lo que tiene que hacer y no hacía nada o repetía como un bucle repetía como un bucle en los diálogos y me quedaba y que hizo y caballero pues reiniciar y el punto de control te volvía 10, 15 minutos antes y ya de nuevo a volver a hacer eso todo ese partería es perdió tiempo pero es una perdió tiempo por un error del juego claro otra cosa en Play 4 también las pantallas azules en mis 15 horas que voy de juego habrán sido pues unas que 7 pantallas azules el pantalloso azul solo es de los PC gamers con Windows pobrecito las consolas son perfectas 7 veces a las es demasiado si, si, si se pone todo azul y te dice pues no ha habido un problema se va a ir a iniciar el programa lo bueno es que lo bueno es que te dicen no, desea reportar el problema y yo pongo si, si, si para responder ahí para que salga ahí y hagan algo algo porque tienen un muro de los lamentos ahí en el edificio sí, correctamente y depósitos de fallas porque de verdad es un gestión de fallas y son como les dije al inicio son fallas que pasan de lo anecdótico a lo problemático a lo empinchante te malogran la experiencia claro una cosa porque mis bugs eran como que me río pero si si te sale pantallas azules a mi solo dos veces se me salió la dos cataneando pero dos veces igual si es bueno muchachos tengo dos últimas preguntas como para ir finalizando este episodio especial de cyberpunk la primera es bueno las dos son polémicas creo yo o no sé quizás me mandan al diablo quizás va a ser como pregunta a miguel no debería ser esta pregunta cyberpunk ha probado el ceviche no este primero consideran que este este esta decepción por cyberpunk es como el no man sky de hace unos cuatro años tiene tiene ese tufillo es peor es mejor no sé qué dice yo creo que es peor porque es un estudio con bastante con bastante recorrido que tiene una reputación ya hecha si analizamos la historia de no man sky básicamente fue por un tema de que comenzó chiquito pero sony los agarró y les dijo van a hacer un juego triple a no más que debieron hacer como un juego de indie o de 30 dólares pero los hubieran un triple a entonces había grandes expectativas y al final bueno como son hello games hello games hizo su chamba y ahorita no más es un gran juego quien sea que revisa actualmente no más sky ve que que no se escaparon con la plata así que bueno y si peguen retos amigos ya tienen bastantes años en esto no pueden hacernos esta pendejada o sea yo creo que es peor no se que opinas si o sea como tu dices yo creo que lo de no man sky fue expectativas desbordadas pero generadas más que nada desde la propia sony y playstation que lo presentaba en cada una de sus conferencias y lo o sea era su caballito de batalla para mostrar un exclusivo de peso en este caso no eran expectativas generadas por la misma gente que que veía pues en cifra y red un estudio de confianza y ahí sí creo que ha habido una decepción fuerte y una injustificada queja de parte de los usuarios insatisfechos como al juego porque o sea hay que ser sinceros quienes han podido jugarlo bien prácticamente sin problemas o con problemas anecdóticos como tú Nishi son pues un grupo selecto pues una minoría que tiene privilegiado aceptable un grupo privilegiado claro más terresco pero los demás o sea y sobre todo como mencionaron creo que fue el Leo que dijo de que en consolas pues es donde tenían su gran basta o sea la mayoría y donde hay pues un montón de usuarios que estaban esperando el gran juego para cerrar la consolidación digamos y se han quedado pues con los crepos hechos como dicen porque este era el juego llamado a ser el GOTY del 2020 y GOTY por dónde digo yo por dónde me agarro yo para decir que este juego siquiera puede ser aspirante a GOTY o sea no me imagino que el próximo año lo veamos nominado o fácil ongoing si es que cambia completamente en este en el 2021 esa era mi segunda pregunta justamente ha sido tan tan ambicioso el proyecto detrás de 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 Cyberpunk es que obviamente quieren que sea uno de los mejores del año ¿ustedes creen que pueda ser nominado para algún premio de The Game Award del próximo diciembre? ¿y para cuál podría ser? ¿el propio GOTY le irían ustedes? no creo ya no sé yo no creo en eso de los premios porque al final las experiencias son tan variadas y como lo vive Fer como lo vivo y yo como lo viste tú son experiencias muy variadas pero el promedio es negativo ¿no? o sea no creo que califique pero hay que ver que nos da el próximo año ¿no? o sea que saldrá tal vez no sale nada bueno y le hacen pero no yo no lo pondría en la terna a pesar de que no me interesan mucho los premios tampoco merecen ningún premio el premio fue que recibieron plata gratis ahora tienen que corregir y hacer cosas ¿no? básicamente recuerda que tenían un objetivo ¿no? de tener un metacritic de 90 para un bono ahí en sí pero es re bueno no ya ya bajaron del 90 entonces que antes de pensar en los premios se preocupen en sus usuarios ¿no? o sea recuerda que Halo Games al final terminó ganando ¿no? un premio o sea después cuando con su mejor expansión claro con mejor expansión ¿cuál es esa categoría? es ongoing ¿no? best game ongoing claro ongoing pero creo que había uno de best expansion que también ganaron ah 4 años el año pasado creo que fue ¿no? exacto entonces que hagan un DLC de la PTM y ese que sea su premio pero ahora antes de pensar en mover prensa porque tú sabes que hacer un premio o sea los Oscars o cualquier premio es un tema de mover prensa hacer el hype para el premio no olvídense métanse a las computadoras cierren la ventana y salen así como en náufrago pero con un juego terminado y ahí hablamos de premios ya han dicho que el primer parche grande 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 como para poder correr va a llegar en enero o en febrero porque ahorita están en fiestas navideñas y creo que les han dado su buen descanso a los desarrolladores y eso que no hemos tocado un tema que quizás para otra oportunidad lo podemos tocar más extensamente el crunch time es que siendo un juego que en teoría en su historia mucho critica a las corporaciones a todo este tema de las industrias y vemos en su desarrollo como es que los desarrolladores también han sufrido del crunch de las últimas semanas de hasta 100 horas semanales de trabajo o sea es algo muy muy curioso la verdad y que los propios desarrolladores han quejado en esa conversación que les comentaba que decían de por qué anunciaban tan temprano el videojuego también decían oye es tan cuál es la palabra no sé hipócrita no sé si hipócrita pero inconsecuente incongruente incongruente hacer un juego de este con esta temática mientras acá estamos sufriendo lo mismo así que hay tanto hay tanto que se puede desmenuzar de este tema pero bueno hemos cumplido con este episodio especial de Cyberpunk hemos cumplido como que pucha no tenemos otra que hacer el episodio no no o sea hemos logrado recapitular mucho de los puntos que creo que son importantes en esta historia que ha pasado una semana una semana y mira todo lo que hemos hablado de este título y estamos seguros de que van a venir muchas más semanas con trabajo con noticias con novedades vamos a ver cómo se desarrolla CD Projekt Red ahorita está en el ojo de la tormenta y lo único que tiene que hacer es poder sobresalir de esto poder ponerse en el ojo algo peor por ahí va a salir un poco no no seas así porque no ojalá no a ver que tenemos algún triple A de lanzamiento en estos en diciembre ya no hay me parece en enero próximo año es Far Cry 6 próximo año no sé qué meses claro para febrero creo que lo movieron primer trimestre claro primer trimestre Hitman 3 para enero pero no sé pero ninguno de esos tiene todas las expectativas que se trajo atrás así que por lo menos va a estar en el limbo por unos mesesitos más creo yo va a estar ahí va a estar sufriendo y se lo merece bien merecido entonces muchísimas gracias por acompañarme en este episodio número 67 de Pro Gamer Podcast la verdad es que hemos hablado bastante 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 ha sido una conversación muy muy interesante espero que también la gente que nos esté escuchando nos deje sus comentarios si es que ha jugado Cyberpunk si es que lo piensa comprar o si es que piensa esperar hasta la edición 2021 quizás cuando ya salga una versión para las consolas de nueva generación ya sea una versión mejorada y que pueda ser para todas las demás consolas también no sé así que ahí nos pueden dejar sus comentarios y qué piensan sobre este título Fer muchísimas gracias por eso puedes dejarme tu frase y despídete de todas las personas que nos están escuchando chévere chévere la conversación en verdad quería hablar bastante de Cyberpunk y ha sido una buena oportunidad para compartir con ustedes que ya lo han jugado bueno en el caso de Nishi que ya lo terminó y ya en mi caso bueno la gente si quiere leer mis notas yo tengo un blog en la web de RPP es más consolas entran a la rpp.p y entran a la sección blogs y ahí está más consolas y ahí me pueden leer y también en redes sociales como más consolas y mi twitter personal estamos hablando cuídense gracias Fer Nishi gracias por este tapando a la policía Fer gracias por esta participación en este episodio gracias a ti Leito ya saben estamos en Newskick llevándole todo lo último en tecnología y bueno nuestro brazo izquierdo sería ProGamer que está representado muy bien por Leito en el podcast y estoy bueno en Instagram como Nishitroll en Twitter como Anishiyama y bueno ahí nos vemos cuando mejor no nos vemos pronto sin mascarillas pero cuidarnos nomás hay que cuidarnos hay que cuidarnos muchísimas gracias gente por acompañarnos una semana más yo soy Leonardo de Takima ya saben pueden leer las notas de videojuegos 6xc progamer.rpp y para esta semana que viene ya Eiffel con Clock vienen a acompañarnos para realizar el especial navideño con villancicos de fondo y cada uno con su gorrito de navidad porque tenemos recuerdos navideños vamos a tener recuerdos navideños de todas esas navidades en las que queríamos regalos obsequios y por ahí se nos llegó un calcetín o una consola vamos a descubrirlo en esta semana cuando Fer veía su Nintendo en Galaxy escala en escala en la feria de pacífico así que ya saben muchachos episodio 68 en estos días próximos gracias por escucharnos muchas gracias a Anishiyama y a Fer por acompañarnos y nos escuchamos próximamente chau chau gracias chau 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 todos somos gamers todos somos esports todos somos ProGamer Podcast Opportunity ProGamer Podcast Gracias por ver el video